Señor Cartagena, muy buenos días y bienvenido a Miami Despierta. Muchísimos buenos días a todo el mundo allá en Miami. Gracias. A ver, cuéntenos qué es lo que está sucediendo con los hispanos y estas detenciones que dice su organización son injustificadas. Cuéntenos la historia, qué es lo que está pasando con la policía y los hispanos. Básicamente, en esta parte de Nueva York, en Long Island, donde existe una comunidad latina bastante amplia, en su gran mayoría salvadoreños y mexicanos, nos dimos cuenta después de ciertas reuniones e investigaciones sobre la falta de investigación del departamento de policía de lo que se llama Suffolk County en cuanto a abusos y ataques contra latinos, nos dimos cuenta que después de unas reuniones nos estaban contando de un sargento, de un policía que estaba deteniendo latinos que estaban manejando sus automóviles y robándole de 100 dólares o 200 dólares cada vez. Eso ocurrió un cuento poquito a poco. Después de otro cuento, de otro chofer latino. Después nos dimos cuenta que era un problema bastante serio. Cuando se presentó la evidencia a los fiscales, hubo una investigación contra un sargento que se llama Green, el sargento Scott Green, que fue sujeto a un proceso criminal. Ese proceso todavía está pendiente. Pero, a nuestro entender, las actividades de la policía de Suffolk County eran mucho más allá de solamente un policía, que incluía otros policías. Y por lo tanto tuvimos que entrar a esta demanda civil de derechos civiles, que entrabamos ayer en la Corte Federal, de parte de 21 personas, 21 víctimas de esas maniobras policíacas. ¿Y qué dicen las autoridades o la fiscalía ante las denuncias que ustedes han presentado de la fiscalía de Nueva York? Bueno, la fiscalía de Nueva York está negando que se quedaron con sus brazos cruzados. Están diciendo que hicieron todo posible. Y estamos de acuerdo de que ellos empezaron una investigación. Pero quiero que ustedes allá en Miami sepan que estos problemas allá en Long Island son amplias. Son dirigidas a latinos y muchos más latinos están afectados, pero no tienen la confianza de salir a luz del día y denunciar lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos la cooperación de 21 personas con una valentía tremenda que se presentaron a esta demanda. Y queremos que todo el mundo sepa que si hay otros choferes que están envueltos sujetos a estas maniobras, que se presenten a nuestras oficinas. Señor Cartagena, cuéntanos un poquito sobre la familia de Suffolk, que prácticamente fue robada por más de 6 mil dólares por este sargento Green. Sí, sí, esa señora proveó una entrevista a los medios ayer bien emocionante, bien impactante. Básicamente ella recalcó ciertas, unas cuantas situaciones. Encontró a sus jueces mismos, sargento Green, empezando de detenerlos cuando estaban manejando sus autos. Empezó con robarles 100 dólares y después era casi una cosa acostumbrada. Ocurría casi dos o tres semanas. Cuando no tenían plata encima, él enviaba a otro agente de la policía de Suffolk County para echarle multas. Supuestamente por violaciones de seguridad de sus autos. Todo es corrupto, todo envuelve muchas otras personas. Ella nos dio hasta una vez que le robaron de su propio esposo 800 dólares, porque el sargento Green y otros se enfocaban en los latinos, en una área de Suffolk County, en una calle latina que se llama Granny Road, especialmente los viernes y los sábados, sabiendo que muy bien que eso es el día que ellos cobraron sueldo, y que su sueldo muchas veces era en efectivo. Eso es la manera que estaban hostiguiando los latinos en Suffolk County. Bueno, señor Cartagena, usted dice que la fiscalía no ha hecho lo suficiente. Bueno, usted demanda una demanda civil. Al fin y al cabo, en una demanda civil, una corte federal tiene toda la potestad de no solamente proveer daños y prejuicios a las personas afectadas, sino también hacer reformas en el departamento de policía de Suffolk County. Esas serían las reformas necesarias. Necesitamos una manera independiente de asegurarnos que las autoridades dentro del departamento de policía, los que tienen supervisión, van a ejercer esas responsabilidades adecuadamente. Y también que hay una capacidad, que debe de tener una capacidad el departamento de recibir querellas de cualquier ciudadano o residente para investigar independientemente todo lo que está ocurriendo. Serían las reformas necesarias en este caso. Bueno, señor Cartagena, deseamos lo mejor en esto que ustedes están haciendo, sobre todo porque la población tiene que mantener la vigilancia para que lo que ha ocurrido en Baltimore, en Ferguson, en Nueva York, no se repita y mucho menos este abuso o detenciones injustificadas, como ustedes dicen, particularmente hacia los hispanos por parte de la policía de Nueva York. Muchísimas gracias y siempre bienvenido a Miami Despierta. Muchísimas gracias. Ahí está la situación en Nueva York, el abuso, y es que lo vimos hace poco. Aunque fue un policía, uno podría generalizar, pero según el señor Cartagena, esto ocurre muy a menudo.